Ya no hace su función. Por aquí puede penetrar el agua y después filtrarse por el spray lat que está debajo de la capa de protección. Ahora, después de dos décadas sin mantenimiento, todos los aviones de este lugar están recibiendo un duro castigo. La pintura está desgastada y el óxido corroa en las juntas. Los rayos ultravioleta oscurecen la cubierta de las cabinas y los motores de los cazas son el refugio de las aves. Las alas de este avión no parece que se vayan a romper. Son la estructura más resistente del avión. Soportan el peso del aparato cuando está en vuelo y también cuando está en tierra. Es decir, que en una vida sin nosotros, las alas seguirán unidas a los aviones durante mucho tiempo. Pero no permanecerán aquí el tiempo necesario para perder sus alas. Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de la erosión causada por la lluvia. Esto afecta a todos los aparatos que hay aquí. Y hay muchas posibilidades de que esta erosión le haya ocasionado una única tormenta. Las aguas del desierto excavan por debajo de la tierra y el viento arrastra el polvo por arriba. La tierra empieza a tragar lo que alguna vez fue una poderosa flota. 25 años después de la humanidad. Después de 25 años de vidas inhumanos, los tres misiles nucleares rusos continúan en el fondo del Pacífico. Cada cabeza de un megatón de potencia contiene una sustancia que explota al entrar en contacto con el agua. Está sellada dentro de una dura carcasa metálica, protegida por un escudo térmico o de reentrada de alto estrés en la atmósfera. Pero una pequeña grieta en una de las carcasas puede hacer que éstas cedan a la presión de las profundidades oceánicas. Ahora, cuando han pasado 25 años de vida sin nosotros, el mar empieza a filtrarse en una de las bombas. El sonido de la explosión es atenuado por la misma presión oceánica que abrió la grieta, una presión equivalente a 794 toneladas de peso. El núcleo de plutonio de la bomba puede dispersarse por una pequeña zona. Cualquier criatura marina que entre en contacto con él morirá contaminada por la radiación. 30 años después de la humanidad. 30 años después de la humanidad. En tierra, la mayor parte de las vacas lecheras del mundo ha muerto. Ni siquiera las que encontraron suficiente comida en la granja o escaparon de sus corrales pudieron encontrar la forma de reproducirse. Para producir leche, las vacas tenían que quedar preñadas al menos una vez al año. Cuando existía el hombre, esto se conseguía mediante la inseminación artificial. Muchas vacas ni siquiera veían un toro en su vida. Hubo excepciones y ahora, estos pequeños grupos de vacas supervivientes empezarán un rápido cambio evolutivo que las devolverá a la naturaleza. Las llanuras de Colorado serán unos terrenos de pasto perfectos para ellas. En Denver, capital de Colorado, el edificio más distintivo de la ciudad es el Wells Fargo Center, de 52 plantas. Fue construido en 1983 y era conocido como la caja registradora por la peculiar forma curva de su tejado de cristal. El especial diseño de la estructura plantea en realidad un problema sorprendente. En el clima de la Mile High City, donde nieva en abundancia, los ingenieros tuvieron que instalar resistencias para calentar el tejado y así evitar que se acumulase la nieve y cayese a ambos lados del edificio. Las resistencias eléctricas dejaron de producir calor y ahora el edificio luce una corona de nieve que va pasando lentamente la humedad a los pisos inferiores. Y periódicamente, el centro de Denver es testigo de una avalancha urbana. Tras 45 años sin nuestra presencia, en las zonas urbanas abundan los escenarios extraños. Es un futuro que ya tuvo lugar en una isla situada a un kilómetro y medio de Nueva York. Un lugar pocas veces visto por el público. Hasta ahora. 45 años después de la humanidad. Después de 45 años de vida sin nosotros, la huella del hombre sobre la tierra se reduce día a día. Es un futuro que ya ha sucedido a un kilómetro y medio de la costa de una de las ciudades más grandes del mundo. Mientras que la isla de Manhattan tiene una población de un millón y medio de personas, la cercana isla de North Brother tiene una población de cero habitantes. Los primeros edificios se construyeron aquí en los años 80. La isla, propiedad de la ciudad, sirvió para muchos propósitos a lo largo de los años. Acogió a los veteranos que volvían de la Segunda Guerra Mundial. Retuvo en cuarentena a las víctimas de enfermedades infecciosas. Y más tarde, los drogadictos recibieron allí un tratamiento. Estos antiguos residentes dejaron una huella inusual en la vida de la isla deshabitada. Este edificio fue construido en 1943 como hospital de enfermedades infecciosas. Fue utilizado hasta 1964. Por entonces, el lugar donde me encuentro en este momento era un boulevard muy amplio y bien cuidado que atravesaba toda la isla. Era la calle principal. Este hidrante está precisamente enfrente del hospital y estaba junto al bordillo en la calle. Debajo de esta vegetación se encontraba la calzada. Aquí hay ahora dos o tres centímetros de tierra que ha tardado 45 años en acumularse. El hospital Riverside, en la isla de North Brother, se construyó en 1881 y fue demolido a mediados del siglo XX, aunque aún subsisten algunos de sus edificios originales. En 1907, Nueva York albergó en cuarentena a la mujer que más fama ha tenido por ser la portadora de una enfermedad infecciosa. Typhoid Mary. La fiebre tifoidea era una enfermedad mortal, transmitida generalmente a través del agua contaminada. Los grandes brotes disminuyeron según mejoraba la sanidad, pero Typhoid Mary era una especial amenaza para Nueva York. Su nombre real era Mary Malone y trabajaba como cocinera. Era lo que se llamaba una transmisora sana. Ella extendía la enfermedad, pero nunca estaba enferma. Oficialmente fue acusada de infectar a 53 personas, aunque muchos pensaban que era responsable de más de 1.400 casos. Fue confinada en la isla de North Brother en dos ocasiones. La primera en 1907. Finalmente, murió allí en 1938. Aislada de la ciudad, la isla de North Brother dependía por completo de los barcos para suministrar a su población desde alimentos hasta combustible. Este muelle dio servicio a la isla de North Brother hasta 1960 aproximadamente. Allí se descargaban las barcazas que traían carbón hasta la isla. La mayoría de los tablones han desaparecido, pero hay grandes pernos de hierro de 25 o 30 centímetros de longitud que nos dan una idea del grosor de la madera. Nos encontramos sobre una plataforma de hormigón que está suspendida sobre el agua y sobre la playa, mediante columnas de madera, pilares de madera. El hormigón se ha hundido y está agrietado porque los pilares han empezado a deteriorarse. La vida no solía ser fácil en este lugar, donde enfermos en estado crítico esperaban recuperarse de enfermedades que aterrorizaban al mundo exterior. Los edificios que les daban cobijo están también en situación crítica. Décadas de ciclos de hielo-deshielo están resquebrajando los muros del más antiguo de los edificios de ladrillo. Dentro, las viejas calderas de carbón están oxidadas, mientras que el resto del hospital sucumbe al incontrolado crecimiento de la insidiosa vida vegetal. Estamos en la entrada del hospital. Servía como centro de rehabilitación de drogadictos. Los pacientes tenían que ser trasladados aquí. Esto es una isla. Muchas de las plantas que ahora crecen también las trajeron desde fuera. Plantas trepadoras invasivas como el kutsu, la madreselva y la celastrus orbiculata han invadido la isla, proporcionando un nuevo hogar a las aves acuáticas. La isla representa un hábitat crítico para anidar. Estas especies de aves no anidan en cualquier parte. Necesitan cierto grado de protección, estar lejos de los depredadores. Por eso, la isla de North Brother es una de las pocas zonas de Nueva York donde estas aves pueden habitar. Cuando la tuberculosis y la fiebre tifoidea fueron controladas, el hospital se convirtió en un sanatorio para los que necesitaban un respiro en su complicada vida. Antes de ser abandonado, el edificio estaba rodeado de prados y césped bien cuidados. En 45 años, sin atención alguna, todo el hospital parece escosé. Aunque no lo parezca, estas eran las pistas de tenis, isla de North Brother, hospital Riverside. Estamos viendo 40 años de invasión de la naturaleza, de acumulación de tierra. Si se aparta un poco la materia orgánica, aparece la antigua superficie de asfalto. Una capa de tierra cubre las pistas de tenis, donde los veteranos de guerra trataban en otro tiempo de olvidar los horrores de las batallas. Ahora, la madre naturaleza ha atacado el asfalto con sus propias armas. Esto es un arce noruego. Crece alrededor del poste que sostenía la red. Probablemente las semillas cayeran en una grieta hacia 1964. Ha crecido durante 44 años. ¿Se imaginan jugar en una pista como esta? La red de plantas trepadoras de la isla llega también al interior de los edificios. Estamos en uno de los pabellones generales del hospital Riverside, construido para tratar a los enfermos de tuberculosis, aunque nunca se usó para ese fin. Lo único con vida que hay aquí es esta ampelopsis. Crece desde el suelo y llega a la ventana del cuarto piso. Se ha comprobado que la ampelopsis puede crecer hasta 30 centímetros diarios. Casi se puede ver cómo va creciendo. Durante los años 50 y 60 se trató a los drogadictos en los edificios más nuevos de la isla. Hasta que todos fueron abandonados a los elementos. Estamos en 1964 y para un adicto a la heroína con síndrome de abstinencia, estar en esta sala no es nada agradable. La pantalla que hay a mi derecha es muy gruesa e impide que los toxicómanos lleguen a las ventanas. La puerta de esta sala tiene una mirilla muy estrecha y un cerrojo de seguridad muy grande. Cuando uno entra aquí no sale hasta que le dicen que puede hacerlo. Una nota en la pared dice ayudadme, estoy aquí contra mi voluntad. Aquí hay escritos muchos nombres de lugares, de calles. Después de 50 años de vida sin humanos ya nadie lo recuerda. La descomposición del edificio es más que evidente. Se puede apreciar en los montones de yeso que se acumulan al pie de casi todas las paredes. El yeso, por ser el material más blando de la construcción, es el primero en caer cuando las ventanas rotas dejan entrar la humedad.